Nos encontramos en el Hospital Ibarra Estrepo Gómez, donde alrededor de 1.900 o 2.000 usuarios de la EPS Medimás se han visto afectados porque solamente pueden utilizar los servicios de urgencias. Desde el 1 de septiembre del año pasado, cuando Comeba desapareció en el municipio, fueron trasladados la mitad de sus usuarios a Medimás. Desde entonces, se han presentado dificultades con esta EPS, siendo los pacientes los más afectados. Hace unos días uno venía a pedir una cita médica y le decían que no era posible, que solamente estaban atendiendo por urgencias. El hospital ha hecho esfuerzos para que esta población sea atendida con normalidad, pero la falta de pago de dicha entidad ha hecho que se tomen medidas que en su momento han afectado a los usuarios. Gracias a conversaciones entre la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez y la EPS Medimás, se han restablecido los servicios nuevamente en el municipio. Debido a que la EPS no estaba realizando pagos, por parte de la gerencia se tomó la decisión de suspender el contrato a partir del 1 de mayo del presente año. Una vez hechas las gestiones con las directivas de la EPS, se llega a un acuerdo que van a realizar pago de cartera y que se hace reapertura de servicios a partir del lunes de esta semana. Por lo tanto, a los usuarios se les informa de que ya pueden acceder a los mismos y que estamos prestos a atenderlos. Fueron 20 días de afectación. Ya los usuarios se pueden acercar al hospital a hacer uso de todos los servicios. Habló para UPUR Televisión, Diana Franco.